Hablando de justamente la situación que viven las mujeres, ya sabe usted, el día 25, que fue sábado, se conmemoró en todo el mundo el día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Aquí en Jujutla hubo una marcha, fueron trabajadores del ayuntamiento, ciertamente, ahí los tiene, con pancartas, con velas artificiales, gritando consignas, caminaron ahí desde la comer, no, ya no es la comer, es Soriana, que ahorita con la competencia que tiene, ya Soriana está poniendo muchas ofertas, usted pasa por ahí y 25% de descuento, que 50%, bueno, pero ese no es el tema, ese no es el tema, el tema es la manifestación de las mujeres, aquí las tiene, gritando consignas, portando pancartas, como esta, mire, no más violencia, si te golpea no te quiere, ya basta, no estás sola, fueron algunas de las menciones que se hicieron en esta manifestación del sábado por la tarde, en la avenida principal de Jujutla, hasta llegar al Zócalo. También hay que decir que esta actividad forma parte de los 15 días de activismo contra la violencia de género, que comenzaron en Jujutla hace unos días, y que continuaron el día de ayer, ayer hubo mercado, hubo rodada ciclista, y aquí tiene el final de la marcha del sábado, al final cada una de las personas que portaba estas veladorcitas artificiales, las colocaron ahí, en el centro del Zócalo, con sus pancartas, gritando pues, el fin, ya basta, de la violencia hacia las mujeres. Ahí está, mire, ahí está la foto final. ¿Por qué hicieron una cruz? No, no sabemos, nuestro corresponsal no nos dijo, no nos dijo por qué pusieron una cruz, pero bueno, lo que sí sabemos es que no están de acuerdo, nadie está de acuerdo en la violencia hacia las mujeres. Hubo pocas participantes, pero bueno, cada una de ellas llevando su pancarta, su consigna. Y continúan las actividades, ¿eh? Más adelante le vamos a decir qué más actividades se van a realizar, con motivo de estos 15 días de activismo, para visibilizar la violencia hacia las mujeres. Gracias. 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 Gracias.